Mejía, tienes que venir a marcar Guagua, la conducción de Andargachev. En estos minuticos está llegando bien Etiopía, buscando esta mano de Vargas, ojo, mano de Vargas, penalti. Hay penalti a favor de Etiopía, la cosa se le pone oscura a la selección ecuatoriana, todos lo vimos. Y una mano, exactamente, una mano voluntaria. En realidad el muchacho sencillamente metió el brazo para no dejar pasar el balón. Nada que hacer, ahí está, es indiscutible, ahí está. La mano fue de Intriago, Intriago. Vargas estaba atrás de él. Vean, Vargas está atrás. Intriago bajó a ayudar, y lo que hizo fue perjudicar. Intriago también observó que la pelota iba a un contrario, muy claramente, y por eso puso la mano por el brazo. A ver qué presenta Viteri, el portero de Ecuador, la tiene difícil el conjunto suramericano, la selección suramericana, Ecuador, una Etiopía que salió a buscar el partido, si se quiere, tratando bien a la pelota, el cobro es de Andargachev. Ojo, tiro, gol de Etiopía, arriba, Andargachev. ¿Qué gol tan madrugador consigue la selección de Etiopía? Se saluda con su técnico italiano Garcetto, y él les dice, vámonos, estamos temprano arriba, pero hay que defender esa ventaja. Sí, señor, vamos a observar el número 17, entonces, lo que decíamos, un gol tempranero. Ecuador, no podríamos hablar de dominio, ni mucho menos, ahí está la repetición de la jugada. Era el mejor momento, o el único momento que hasta había comenzado el cuadro de Etiopía, a dominar un poco las acciones, y lamentablemente para Ecuador, una manota. El escondido Scott anota el tercer tanto en el minuto 60. Ahora lo de Hernández en dos oportunidades, ya era Rodríguez, el capitán. Uy, si pasaba ese galón. Perdió Rodríguez, puede Etiopía llegar ahora, si no le hacen la cobertura al capitán Rodríguez, se viene Fecadu. Gol, gol de Jordano. El público está premiando con una ovación al Etiopé, 3 a 1. Es lo que quería la gente ver marcar a sus consentidos. 3 a 1, Costa Rica derrota a Etiopía. Son tan ingenuos que el jovencito número 9, Jordano, levanta los brazos en agradecimiento a los aplausos de ese público. Ya con un 3 a 1, en el minuto 93, prácticamente, van a observar cómo Jordano levanta los brazos en agradecimiento. Exacto, con un 3 a 1 tú no puedes hacer nada, y menos en este tiempo. Pero es la inocencia de este fútbol etíope. Ahí tenemos la repetición, bien por Jordano, lógicamente mal por Costa Rica porque se acabó el partido. Mal por Costa Rica por la cuestión de los goles a favor y en contra para permanecer en primer lugar. Le permitió que le encajara un gol a puerta de Dortmund. Ahí está, ahí está lo que te decía. Ahí se va Jordano, el punto aún más a Etiopía. Sigue a Senafi, este es un buen jugador a Senafi. Sigue a Senafi, se lo llevó a Senafi. Aquí está Jordano, abajo, pide el penalti. Al penalti, amigos de DirecTV. El público se emociona en salta porque le hicieron falta a Jordano. Y es la alegría de los etíopes porque quieren agradar con su gol. Si es que lo meten, quieren agradar al público que también los ha recibido. Le metió el agarrón Spokela, un Jordanos. Ahí que lo estaban... Ahora vamos a ver quién le pega ahí. Lo estaban sometiendo a un marcaje implacable. Sin darle oportunidad ni a respirar. Bueno, atención, Cotillo, muy serio. Se viene Etiopía, tiró gol. Gol del Seppu. ¡Bailan los africanos! Está descontando Etiopía. Dejó parado al arquero Cotillo. Que bien ha cobrado Seppu. Y el baile africano, la celebración. Y el público en salta que se emociona. Que bien castigo el Seppu. Excelente, de verdad, castigo. Ahora aquí regresaríamos a Ecuador al segundo lugar. Parece que no podemos hablar de primero, segundo. O sea, de los primeros sí. Pero segundo y tercero lugar. Está bastante complicado. Aquí regresaría, repito, el segundo lugar. Están sentando Usen. Vuelve a calmarse otra vez el estadio de Salta. Permaneció en silencio. Ante este gol conseguido por Juntelar. Y aquí estaba llegando Etiopía. A veces a un lado los sistemas, las tácticas. Y juegan nada más que con sus impulsos y su corazón. Otra vez Etiopía. Tiro. ¡Gol! ¡Cotiño! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ander Gache! Etiopía acaba de descontar. 3-100 Holanda. 12 Etiopía. Ander Gache pone el 3-2. Les apuntaba las ganas, la voluntad, el corazón a veces en forma desorganizada. Pero es que cuando se quiere a veces se puede. Aquí está Etiopía. Porque están ahí congeniados con este público que los ha aceptado como uno más en Salta. 3-2 la explosión de... Y ahora...